¿Te gustaría saber por qué sabe la boca a metal? Hoy te lo voy a contar. Si has estado sintiendo un sabor a metal en la boca, puede deberse a diferentes motivos. Es la consecuencia directa de diversos trastornos en el cuerpo y puede alterar la calidad de tu vida. Es probable que dejes de sentir el gusto de la comida o ciertos sabores. La buena noticia es que la disgeusia en la mayoría de los casos es reversible y se desarrolla por un lapso de corto tiempo. Sin embargo, cuando se presenta de manera crónica, puede provocar un daño irreparable en los nervios del gusto y las papilas. En este caso, la persona no tiene la capacidad para determinar o diferenciar los sabores de los alimentos. ¿Las causas del sabor a metal en la boca? Bueno, son bastantes las razones por las cuales podemos sentir ese sabor metálico en la boca. Algunas de las más frecuentes son trastornos bucales. Si por algún motivo o algún tipo de afección en los dientes y muelas se forma mucha placa y por ende caries o abscesos, el resultado podría ser este tipo de sabor, también en los casos de gingivitis. Es preciso prestar atención a estos trastornos y tratarlos como corresponde con una visita al odontólogo, por ejemplo. Además, se aconseja cepillar bien los dientes y no olvidarse de las encías y la lengua. Los problemas en los senos paranasales. La infección en esta zona puede ocasionar también un gusto a metal en la boca. Por ello, es más frecuente en las personas que suelen sufrir sinusitis, por ejemplo, alergias de primavera o congestión nasal periódicamente. Las enfermedades nerviosas. Cuando hay un desequilibrio en las funciones neuronales o nerviosas del cerebro, se alteran la percepción del gusto y del olfato. Por ejemplo, alguien que sufra una enfermedad autoinmune o tenga un tumor cerebral, pues bueno. También en el embarazo. Durante la gestación, las mujeres suelen experimentar un sabor metálico en la boca y tras el parto, éste desaparece o disminuye. La razón por la que esto ocurre es el cambio hormonal que atraviesan las embarazadas, sobre todo durante el primer trimestre. Y pues bueno, ahí tenemos algunas de las razones por las cuales se siente un sabor metálico. ¿Cómo eliminar el gusto de metal de la boca? Ok, además de prestar atención a los desencadenantes del problema, sería muy bueno que adoptaras algunos de los hábitos saludables que te quiero compartir. Y son los siguientes. Hay que cepillar los dientes y la lengua tres veces al día. Puedes usar el dentrífico habitual o preparar uno casero. Beber zumo de limón o naranja cada mañana. Los ácidos de los cítricos ayudan a neutralizar el gusto. Enjuagar la boca con agua y sal. Al terminar de comer, el agua debe estar tibia. Consumir clavos de olor y canela. Cuando experimentes el mal gusto en la boca, bueno, toma clavo de olor con canela en forma de té, por ejemplo. Limpiar la boca con bicarbonato de sodio y agua. El mismo procedimiento que con el agua y la sal. Y por último, comer goma de mascar o pastillas de menta. Yo te recomiendo más las pastillas de menta. Y si es posible, te recomiendo que vayas y cortes de la plantita de la menta una hojita. De esta forma comiences a masticarla. Y es así como vamos a poder disimular el gusto metálico. Gusto o sabor metálico. Pues bueno, ahí lo tienes. Algunas de las causas por las que la boca no sabe a metal. Y algunas de las cosas que puedes hacer para evitar ese desagradable sabor a metal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!